Música Mi cumbia antioqueña Quiero vertegan Toda la noche hasta la madrugada Toda la noche hasta la madrugada Porque los cumbiamberos no quieren parar Porque los cumbiamberos no quieren parar Ellos piden siempre cumbia antioqueña de verdad Ellos piden siempre cumbia antioqueña de verdad ¡Bien! Música Mi cumbia antioqueña Quiero vertegan Toda la noche hasta la madrugada Toda la noche hasta la madrugada Porque ya los cumbiamberos no quieren parar Porque los cumbiamberos no quieren parar Ellos piden siempre cumbia antioqueña de verdad Ellos piden siempre cumbia antioqueña de verdad Música 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 Música